Faraón Así es que señoras y señores a toda la banda que nos sintoniza Vamos a iniciar con la música y el sabor Vamos a presentarte algo de la música nueva esta noche El tema que nos dice La poblana zarosa Así iniciamos Échale son Ahí va Ahí está para toda la banda del glucón Así que discos hay Para los cholos de Caleras Ahí está para Chipoc de Chipoc Para todos los cholos Saludos para el barrio de la gran familia mexicana esta noche Dice Para Pepe Lentiobas Para mi hermosa Diana y su pequeña JB Buenas noches Buenas noches Para todos los chamacos Escoria de Xochisalsa Para toda la banda de La Guerra en Seca Que te apoya esta noche Y regresamos a la banda de La Guerra en Seca Para la mandota de Los Pinquetas de la 10 de Mayo Tenemos el saludo para el Chulo Mix La música de barrios Colombia Chiquita Santa Lucha Chiquita Santa Lucha Chiquita Santa Lucha Para el Romser y su amor Jersey Dice Dice Ajá Esta noche Tema nuevo La plana sabrosa Dice Súbele Para el flacro Colonia Vallejo Los Pitbull Hoy Para los niños y su amor De la Guerrero Ese maldito Para la banda de La México 83 Trompas Borre Guasó Casper Y el Pipis Para la banda de Xochisalsa En la sabrosita La Maritella El Richard Pepe Y Carlos De parte de Mario Ya presente esta noche Para el Chipócreas y Sonido Munra Mi compadre Sonido Munra Esta noche Que ya nos acompaña Ahí está para Los Ángeles California Hasta Puebla Si señor Hay una cosa Ajá Y regresamos Así iniciamos esta noche Con la banda de la gente De la 40 corriente Con voz de hombre Dice Ay ese nombre sabe Para que lo toque El DJ Ahí está para el placro Y el pitbull Colonia Vallejo Para Miguel Nava Y la revolución mexicana Arriba en la América Dice Si señor Para el Chaneke Pura fascinación Caribe El Pepe Y el Tobas Dice Vamos a bailar Adelé Ana Diana Estás escuchando Ya nos acompañan esta noche Para Javi Si nos cito la chiquita Y es Mari Oye ese pianito Así estamos iniciando hoy La Racona Puebla Buenas noches Tema nuevo Para Sonidos de Torador De la Cuatro Vientos Y Zapaluca De los Hermanos Rojas Ahí está para el Stray Responderse Esa desde la Loma El Huicho y su Amor Hasta Pepe Aquila La Bella Para Yvon Bombón De Guasisalsa Esta noche Hoy Venga ese sabor Todos los activos TNT Las chicas Suben en raza Toda la raza loca El Ruro Ahí está para Irma Laura Esa más Como dice Ruro Es canguro Hermosas chicas samurai Desde Castigatla Mi compadre José Renata Chucho Ahí está para el Duany La Cami Sabroso Y vienen los tambores Óyelo Échan el sabor Arriba Para Macabero Y ese llavero Niñas de Ambao Todos los niños kids Freddy Al archivo Esta noche Para el enano Sagitario 8 Y regresamos Más sabrosos que nunca Para mi compadre El trompetas La Wendy Es decir Mario La gente de Tepito Vamos bailando Vamos bailando Esta noche La gente de la revolución mexicana La gente de Santa Marta La Fragua Es el Conecote Rebeca Y el Divino Toda la gente de Cartepec Loco y Román Ándele Bienvenidos esta noche Bienvenidos esta noche Sabor Ritmo 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 Súbele El Señor El Señor Israel En los controles técnicos Y deja de ser Y deja de ser Matilón Saludos para Sonido Soñador De Cautancivo Las Tarachas Pitbull Colonia Valle Y el Flaco Dice Dice La gente de Caleras Y todos los internacionales rabiosos Paranís Todos los Crazy Brothers Chorejas Y el Scafi Wow Bueno Así es que a toda la banda Que nos está sintonizando esta noche Es así como Bueno Les hemos presentado este de mitad Algo de la música nueva Que les traemos esta noche Claro que sí Para presentársela A toda la gente Que nos acompaña Y nos sintoniza En la Arracona Puebla Como todas las semanas Hoy compartiendo cartel Con un gran amigo Sonido Mixer Nos dejamos En buenas manos Sonido Mixer Sonido Mixer Ok Sí Ok Hola 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 La Oque sí Esta noche Estamos de regreso En las instalaciones De la Arracona Puebla Como siempre Todos los jueves Como los jueves De 10 a 11 La Oque sí Para toda la banda Raconera Que nos sintoniza Que nos escucha Hoy La Oque sí Esta noche Vamos a dar inicio Con toda la banda Con toda la gente Que nos sintoniza Hoy en este bonito programa La Oque sí Vamos a dar inicio Con el primer temita La interna se llama Y se titula La Escandalosa Aquí iniciamos En la Arracona Puebla Sonido Mixer Vamos a echarle sabor Vamos a echarle sabor Sonido Mixer Si señor La Escandalosa Saludos hasta San Lorenzo A Xocomantiquita Tupitla La gente que nos acompaña Hoy Sabroso Un saludo Un saludo para esos choquilocos Es el Jorge El Fer Y Van Para Chucho El Chester El Villito El Gorras Siempre con quien Sonido Mixer Aquí iniciamos En la Arracona Puebla Sabroso Un mujer bella Y muy graciosa Chicos Rolimix Ese chivo queda Con Nano Rolimix Rolimix Hasta Zacateco La Calita la Bella Ya le encanta Saludos para el Flaco Y las Talachas Es Pitbull Es Colonia Viaje Vallejo Escandalos Para toda la gente De Ciudad Neza Hoy Saludos para el Grande De Santiago Acatlanta De Pieca Sonido Victoria Estar Para Vega Venga ese sabor Hoy con quien Sonido Mixer Dice para la Valmilia Mota De San Antonio Abad Hoy nos acompaña ¡Ellale sabor! Saludos para los niños sin amor Próximo aniversario Siete de Mayo Con el increíble Samurai Sabroso Saludos para todos los de San Antonio Cacalotepec Hoy nos acompaña Es la noche para luz Y dulce Con mucho cariño Hoy con quien Sonido Mixer Cumbia Llegó el tendón La gente que nos acompaña La gente de Toluquita la Bella Hoy Para los taques Siempre con sonido gitano Hasta Toluca Hoy Organización Muertos De Zaragoza De Zaragoza Sonido Energy Amoso Siempre con quien Sonido Mixer Dice Saludos desde Coyoacán Hoy Ritmo con sabor Todas las escandalosas Hoy en la Raracona Puebla Para quien Es el amor de mi vida Hoy Uno, dos y tres Por todos los tepis De Santa María California Increíbles Tecaderas El X-Mox Hoy Los peques Sonido Ambros Toluca San Nicolás Guatepec Saludos para Esther Responsable Desde Lomas Siempre con quien Sonido Mixer Sabroso Hoy Dice la banda de antaño Muñeca Frankie El Chato Cito Lucas Santanderos Otra trece Inquietos Forever Saludos para El Pequeño Paré Paré Y su mamá La güerita La güerita Del sabor Hoy Escandalosa 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 Para ese Ruca Hasta Mancata Nueva York Escandalosa Escandalosa Ay güerita Llegó el Tentos Un buen TJ Sabroso Un saludo para el Oso Polar Y su Pequeño Daniel La gente que nos acompaña Todos los Chocos Sabrosos Hoy nos acompaña Para el Chivo Raptores de Aparicio Ya presentes Jorge Tobar Dice para Esa ruca De toda la banda De la ciudad central Puebla Sabroso 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 Saluditos para Tuntlac La gente que nos acompaña Hoy Dice los Reyes de la Salsa Sonido Misterioso San Felipe Es mi Kid Luca Hoy Este es otro éxito más Dice saludos para Chipotes Hoy con quien Sonido Misterioso Con la familia Mendoza De la poderosa Miguel Hidalgo Hoy Escandalosa Escandalosa Aquí iniciamos En la Rajona Puebla Escandalosa Un saludo para los Camaradas De los Reyes de la Paz Hoy nos acompaña Escandalosa Escandalosa Dice Para el amor de mi vida Herida Amor, amor, amor Lo dice el famoso Emma De corazón Hoy Un saludo para la abuelita Del sabor La tía sabrosona De parte de su sobrino El coquish Toluquita la Bella Hoy Sonido Mixer Sabroso Cumbia Dice para Antonio Es el Johnny Hoy y siempre con quien Sonido Mixer Ya se va de vista sabroso Toda la gente ratonera Hoy nos acompaña Para los más trabajadores Los chocos sabrosos Sonido Mixer Claro que si esta noche Es un gusto Un placer Trabajar con toda la gente Raconera Que nos sintoniza Que nos manda sus saluditos Hoy en este bonito programa Como siempre Todos los jueves Compartiendo cartel Con gran amigo Sonido Faraón Dice saludos Para la familia Silva Dice para la máquina Niña de Mis Ojos De Tuptepe Bueno jóvenes señores Los dejamos en muy buenas manos De Sonido Faraón Adelante Sonido Faraón Faraón Bueno pues así es que Toda la banda Vamos a continuar En esta noche Con los saluditos Para toda la gente Hasta Coronango Que ya nos acompañan También tenemos por aquí El saludo para Edith En esta noche Que hoy nos sintoniza Para Blanquita Para el Chorejas Para todos los Crazy Vamos a seguir adelante Con la música El tema que te vamos a presentar Algo de la música En esta noche Nos dice Así es que Toda la banda Vamos a bailar Algo de la música Sabrosa Un tema que nos dice La cumbia de la Petrona Óyelo Le va dedicado Un bien especial Para el pelón Esta noche Ya nos acompaña Todos los pitucos Para el Cocón Siste Si señor La gente de Santa María De Expeluca Para el amigo Tino Vamos a mandar un saludito Para la familia Náquera Producción de Sardilla Saludos para la güera De San Juan de Aragón No soy tu héroe Ni mucho menos tu fan Lo que soy es tu amor De tu vida Nancy De parte del osito Para mi comadre La sabrosa De Amaluquita Ahí está el saludito Para el oso El oso polar Su pequeño Daniel Siempre con piel Para el amor de Edith Para el amor de Edith De parte del famoso Emma Para la gente de Maravillas El luchis Y la famosa Viri Y la famosa Viri Y esa luchita Que hoy es su cumpleaños Mil felicidades Desde Menchaca Vatos Locos De parte del pelón Y su famosa Viri Para el famoso bebé Y su pequeñita Elinette Y sus carnalitos Alex, Chris y Joel Un saludito para mis carnales Que estamos aquí En el barrio de San Diego Saludos para la mamba De la Romero Rubio Hasta la señora Que cuida mi casa En Ciudad Mesa Color de Esperanza Reportándose desde Santa María, California Y señor Para el amor de Edith Que la amo hasta morir Saludos para Guadalupe Zaragoza Desde Cabacho Esta noche Como dicen Ahí para la mafia solidera De Platehuapan Hidalgo Hoy presente De esquina a esquina De bar en bar Todos los malditos pokers Ya se empiezan a reportar Desde el barrio de la luz Chicolota Puebla Para la banda de Puterpe Saludos para los elotes Y aquí es el amigo Ya todos presentes Familia Ortiz Cortés Organización Martos de la Zaragoza San Francisco Con la de esta noche Dice Ya presentes toda la gente De San Felipe del Progreso Organización Ríos Bajaderos Hoy contigo Sonido Para mi primo Moel Que descansa en paz Ya se nos adelantó Ahí está para todas las bandas Para toda la 31 Poniente Colonia Volcanes Con más mejón Salsa Sonido Faraón Buenas noches Para Oye lo sabroso Aquí va Para Freddy Willi Todos los bandos locos Van amigos Eje 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 Subiré Y vengan los sabrosos Para sonido Sunstar De Oscar Martínez Ahí está para la Zaragoza Donde se baila y se goza Saludos para el famoso oso yogui Cuatro feos Para toda la fuerza ebria Pero de mal Hasta Leirma Ese moto Hoy con quien Toda la organización Ladies Solideras De Toluquita la Bella En el hospital Nacimos Y en la calle Nos conocimos Banda del Rojo Así nos pusimos Esa Densi Bola Trato Terrero Gorila Polvo Víctor Melo Sepe Ahí está para el Porquicoquis El coffee Y ese pollojo Edu Desde Toluquita la Bella Esa chula Dice Esto es el pollo Subimos y bajamos Y nos buscan Aquí estamos Santaneros En los mejores eventos Nos presentamos Hoy con quien Muñeca Chatocito Pelón Y todos los reyes locos Hasta Santanita la Bella Para el famoso Pelón Y el Pueblo Orenas Su Su 1, 2, 3 Muertos de la Zaragoza Otra vez Con sonido Que pone el sabor Reportándose de Ese colorio Y se Para la banda De San Lorenzo Socopanita Buenas noches Matos de la 12 San Pablito del Monte Ajá Sube Salta para el Chucky Cairo Y la esposa Mari De San Pablito del Monte El Sobre Mata La Sabrosa De Sacabelco Para toda la organización Rebux Gran familia mexicana Desde Rockville Barrio y todos los niños malos Ya en la quinta avenida Ese rojo botas Y el intrépido ¡Uepa! Con la rola de la roana Para los trollanos De San Cristóbal Vamos a mandar el tema Para El Chowis Que me gustan los hombres ¡Ay, ay, 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 ay! Se parece a mi DJ Ya está aquí DJ Pachoncito Para todos los trollanos De San Cristóbal Para Valeria Y el famoso Richie La gente de Aguantejo Y ya llegó el cuyado Todos los carnalitos Organización fanáticos Vamos malditos de la vecindad El score ¿Cómo dice? Para la banda de testojo Con plástico y con la rola Sonidos del silencio esta noche ¡Sarrozo! ¡Chapacos de la doce! ¡Muchito! Toda la gente de Trescojo Hoy ¡Adelé! Para la chela Callejeros del Sabor Navarri y Uriel Todos los escatos locos San Bartolo Para Cachetes Uno, dos y tres De Alinados, mis aijados Los que locos Toda la banda para Orica ¡Sí señor! DJ, rejáseme con la rola Sonidos del malvado Para la organización Muertos de la Zaragoza E inseparables del sabor Bueno, pues también Para la niña de mis ojos Maggi de Tulpe Claro que sí A toda la banda Que nos acompaña Como todas las semanas Nos sentimos Bueno, pues a gusto Y felices de estar compartiendo El cartel En esta noche Aquí en las instalaciones De la Rancora Puebla Bueno, pues vamos a dejarlos En buenas manos Sonido Mixer Bueno, pues ya estamos de regreso Hoy en este bonito programa Toda la gente Rraconesa Que hoy nos sintoniza Vamos a mandar saludos Para el DJ Chulín Hoy se quedó allá en casita Bueno, hoy los saludamos Para toda la banda Mixer Maniaca Toda la gente Que hoy nos acompaña En este bonito programa La gente que nos sintoniza Hoy Bueno, vamos a mandar saludos Dice para DJ Compláceme con la rola De Ángel Malvado Para la organización Muertos de la Zaragoza Inseparables del sabor La gente que nos acompaña Bueno, viene Vamos a complacer Después del temita Hoy vamos a Con un temita Algo de la música hueva Para toda la banda Que nos acompaña La cumbia, la cumbia campesina Para todos los campesinos De San Padrote del Monte Vamos a bailar Sonido Mixer Vamos a echarle sabor Todos los de San Padrote Hoy nos acompañan Vamos a echarle sabor Ahí está para el choque Sonido Mixer Sabroso Con el grito de guerra Mixer, 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 Mixer Hoy Todos los campagos de la 12 Ahí está para el juarechito Un saludo a la banda De Rancho El Chilar Hoy nos acompaña La Salsita de Soledad Hoy Cumbia La banda de Jardines De Morelos Hoy nos acompaña Para mi Mauricio De como le gusta La música del sabor Hoy con quien Sonido Mixer Sabroso Sabroso El grito de guerra Mixer, 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 Mixer Para la organización Para la organización Para la organización Doble Jester Hoy te vienen a apoyar, San Bartolito, Fabroso Hay la verdad, el famoso bebé, el Club San Pedro Es esa morita, casito coreano, en dólar, en osco Hasta San Padrote del Monte, con el mixer de corazón Todo el Club San Pedrito, hoy nos acompaña Dice, saludos para la familia Luna, para mis hijos, para Johnny y César Hoy, 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 hoy Dice, arriba y abajo, somos la gran familia mexicana Desde Brooklyn, aquí estamos nos reportándonos Los Rebels, niños malos, faraones, todos los bandos locos Tocha, la banda, Lizzy, Jómez, Cholo, Zatronis Y toda la maldita banda Hoy Dice, saludos para la banda, de la B9 El Cera, Juan, Lunares, Chucho, Aluchi, El Cali, Bacha, El Chito, Juanito Desde San Francisco, el barrio de Anasco Hoy nos acompaña, todos los chocos sabrosos Con el grito de guerra Mixer, 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 hoy Ahí está para Honorio de Tuntes Ahí está para Honorio de Tuntes En la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia Saludos para mi amigo Hipólito Hasta Santa María de Benzimpla Hoy nos acompaña Para los pasos feos El famoso Ema Hoy, hoy, hoy De noche a la banda Los Reyes Locos Inquietos por Ever Que se puede ver Cali Gallo Pucas Pañacito Muñeco, perro, chato Santaneros Siempre con quien Si, 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 si Ya llegó el sonido capricho Hoy nos acompaña El piloto de la banda RDC De Chonaca Hasta Cana Hoy Nos vemos El dominguito Allí en el barrio de Chonaca Sabroso El amor de mi vida Edi El famoso Ema Hoy, hoy, hoy Saludos para los sonidos Mundo Latino De esta pasada Hoy con sonido mixer Y Faraón Eh, eh Para el sonido discocóvil América Con un mixer Madrazo Sonido mixer Ahí está Para el famosísimo El morio Dos de la K Y nos acompaña Para la banda De San Bartolito Esos descatos locos El chucho Pollo Niños El niño Chivas El sabato Noche a la banda Todos los panchitos Trece Hoy Muchos dicen Uno, dos, tres Los sonidos discocóvil Tres, dos, uno Para toda la HF Sonido mixer Sigue siendo el número uno Hoy Para la banda De la Biblia Chávez La organización De los primos Hoy nos acompaña Para los chicos Sin amor El zapadito Desde el cascadito De la bella Pero que bella La pequeña chiqui Esa tremenda Tributa El Goku Murcio Mari Nos acompaña La Plaky Sánchez La chica Es Mari Ese tremendo Goku Para toda la banda De la flor Bosque Con la voz del padrote Fabio Cecilia Mateo Coalip Jerko Jerónimo El Max Karen Fernando Francisco Juan Todos los que me faltaron ¿Estoy con quien? Hoy El sabor El sabor Ahí está para El DJ Y su chica Y el nieve Sabroso Saludos para los niños Sin amor Un pango Hoy Saludos para todos los payasos San Pablito del Monte La Tepango Para el Marra Flaco Su amor Romina Estrellita Para el Tito Pelón El famoso Piri Saludos para el festejado Esa Lupita Sánchez Desde el Men Sabroso Un saludo para el sonido discomóvil El príncipe El sabor De Pablito Mix Desde Tlaxcalita De la Bella Para toda la raza San Antonio Abad Nos acompaña El amor inalcanzable Yogi Yiesi Malditos chamacos de la 12 Hoy Sonido Hoy y mañana y siempre Escandalocos El chui pollo El niño sisma El techo Tocha lavanda San Pedro Pachitos 13 Sonido farol La bolita la bella El Aragán Hoy Echale sabor La cumbia La cumbia capesina Hoy Para toda la organización Reebok Para el Rocco Trepido Para el Vigón Botas El Lobo Gato El Gomi Soluna la Bella El Placuache Y toda la gran familia mexicana Un flamón y una rosa La florena Que es la más hermosa Hoy Toda la gente de Atlixco Es el Giovanni Jiménez Saludos para La Cispec Puebla Toda la familia Luna Para Juan Roberto Y su amor Alexandra Puro amor, amor, amor Hoy con quien Solido Mixer Ahí está un saludo Para mi amigo Jan La gente que nos acompaña El amor inalcanzable Para el Jockey Pies Malditos chamofos de la doce Para el Jockey Y su esposa Hoy Solido Mixer Un saludo para todos Los del Fondavit Atlixco Saludos Portiales para la familia Chávez Santa Cruz De Mastraquilla Desde Puebla De Mastraquilla De Mastraquilla Sabroso Hoy La gente que nos acompaña Toda la gente de Chalco Dice Un saludo para el Pequeño Crazy De Mastraquilla De Mastraquilla Hoy Solido Mixer Dice Ahí está para la bota Bota Que no es pelota Ya presente Toda la flota De Shon Shon Acatepec La gente que nos acompaña Solido Mixer Hoy Bueno jóvenes señores Los dejamos en muy buenas manos Del sonido farao Para toda la banda Que nos sintoniza Ahorita nosotros Regresamos Sonido Faraón Bueno vamos a toda banda Que nos acompaña Vámonos Vámonos con un de vita Vámonos con la música En esta noche Dice por aquí Saludos a toda La banda Para la tropa de Chalco Para toda la GLP De las 52 Bueno también tenemos El saludito para Bota y Bota Y también para Mi amigo Oscar y Alexis Para toda la organización Muertos de Zaragoza Esta noche Vámonos con un de vita Más Con la música Y el sabor Para toda la gente Que nos sintoniza El grupo de otro nivel Vámonos con el tema Que nos dice El grupo de otro nivel Las cuerdas del Ecuador Sonido Saloso Para un Tema dedicado para Nueva York Puros escatos De corazón Para el pollo Óyelo Y dice Vamos a mandar el saludo Para todos los tiempos De Santa Cruz Atizapa Antoloca Hoy con sonido Para la gente de Atlixco Para el Sapo Tortuga Para mi compadre El Ponzoña Toda la gente de Huevozco Toda la gente de Huevozco Esta noche Ahí está para Todos los escandalosos Y el Convita Todos los malditos de amor Con la voz de Huevoz Ya presente la familia Monterrosas de Sonagatepec Lo dice el famoso Mojarra Con sonido Faraón Para toda la Ibero de Puebla El Carnito Azulpino Los Ángeles California 25 San Pedro Ahí está para mi valedor El Pollo Escotos Locos De Guaxi Sí señor Desde Guautla Galleros de Corazón Santa María California Dice presente Y díganle Que soy su nieto El sol cae La luna brilla Para un Y vince Toda una maravilla Al Pollo Total Santaneros El Onda 13 Frankie Chato Osito Lucas Muñeca Su linda Fátima Y su pequeña Vanessa Andrés Ahí está para Esta noche Para El amigo Tino Para la que era La cumbia campesina Saludos para Todo el pedal de oro De Atlixco Desde Santa Ana California Puro Puebla Un saludo para La familia Chávez De Santa Cruz De Miscalilla Desde Nueva York El terrible peinado El monstruo Y la famosa perra De Puerto Rico Para los inalcanzables Escatos San Bartolito Para Isla Huaca La SBO Con la voz Con la voz chingona Sonido Farao Mándame un saludo De favor Para mi esposa Que la amo Con todo mi corazón 100% Vatos locos Desde Mechaca Los de Payasos Marra Flaco Vamos a mandar Un saludo para el Pelón La famosa Viri San Pablo Y el Ponte Tlaxcala Con la voz de ardilla Ya presentes Toda la pandilla De Álamos Es el Chucho Las calles de siempre Que se hace su Chaqueta esta noche El terrible peinado Y todo Teguacán Puebla Andrés Como dices Vamos a bailar con sabor Este tema que nos dice Las cuerdas del Ecuador Para mi novia Itzel De Tolucuya Hidalgo Si señor Como dices Todos los chicos Que sabor Para el Panderita Rapirri Sabroso En esta noche Para todos los Luquines La Jessy Lady Willy Ahí está para Itzel Y la gente de Nueva York Que nos sintoniza Para el famoso Barbie De San Pablo Del Monte Todas las muñecas De la Quinta La gente de Santa Inés Aguatempa Y dice Sabroso Sabroso Tenemos el tema Para el gato De San Miguel Y todos los Giovannis La gente de Canoa Chucky Jairo Y la hermosa Mari Para el show Perpata Para la gente de Zacateco La gente de Tengoncingo Saludos a mi ciudad Cesa Y la tropa De Chirihuacán Para Cuco Veales esta noche Ahí está Un saludo Para Elene Hasta Cuernavaca Morelos Y su chivito Iván S.V.O Para la familia Vargas El parte de su vierno Y a mi esposa Fabi Presente Estoy escuchándote Sonido Faraón La pura calidad De esta noche Del cielo Cayó un enano Sin pieses y manos Anaí Cuanto te amo Lo dice Tema dedicado Para Nicolás Romero Estado de México Vámonos Enrique Familia Blanca Toda la organización Fantástica Vamos a bailar El polio de Zacateco Maldita vecidad El score Como dice Ajá El Shaggy Somos amigos Con tu sabor El famoso Gasmarín Deñas Para la gente De Clavijero Dice Y tenemos El tema Para Extremos De Apaluca Rebelde Tanque Ahí está Para Yael Gordo Malditos hippies Chiquilín Spider Todos los intrépidos Forever Para el Campanita Venga ese coqueto Y cabra Oye los amores Dice Y ahí está Para Altyón Que ya los está Escuchando esta noche Para Alexis Para Alexis Espinosa De Casas Alemán Saludos de Para toda la gente De Santa María Coronado Con Milita La Bella Para Nopalucan Puebla Saludos Sonidos Para hoy Desde el estado De Catepec Gracias Buenas noches Para Nopalucan Puebla Tierra de Chingones Saludos Con Procesador Niños de Hierro Ya presentes De la maldita Colonia del Valle Ya presentes Con Faraón Sonido Faraón Contrárseme Con una cumbia Por favor La cumbia Sampuesana Del grupo Los Hip Hopes Cien por ciento Para la Chester Manía De los hijos Sin Olvido Para la tremenda Yare Y para la W Y el parte del Pillo Mix Hoy con sonido Para toda la banda Maldita BM Saludos Para Lupis Casas Alemán Estado de México Si señor Esta noche Para el famoso Pelón Para la gente Que nos escucha En Los Ángeles Para la gente Que realiza En la Unión Americana Para el borrego A Llenas Y el famoso Johnny Esta noche Para el bimbo Y el papirri Todos los niños Samurai Todos los extremos De maluca En revés De estanque Ahí está Para el gordo Y el chenas Venga Para el callejeros Del sabor La baby Muriel Y Jim Presa dos mil Vamos a dar Un saludo Para el duro y chica Y la tutsi Maldita sin amor Para aún no se han hecho Un saludo Para el collo Toda la banda Galadota San Bartolito presente Ya para ese Isma Organización Escotos Hoy con piel Todos los Talleros Hasta Guanajuato Ahí está Para los valedores Que llegan a la novia Y sacan las cheras Con los camaradas Saludito Para el Felipe Y Huesos 12 Saludos Para el Jonathan Y ya Pase Su examen El güey Échale sabor Marietta sin Fernández Santo Toribio Toda la gente De Nuevo Mundo Aquí Nos acompaña El Pollo Junior Ahí está Para los chicos Fantasma Famoso Cherokee Oye Que sabrosito Famoso Fernando Chilango Contigo es el sabor Sonido Faraón Bueno pues Con el saludo Para El Goku Y Vegeta Claro que sí Toda la organización Del planeta Los mejores Para el Rudder Boys Para el Moro Los Petos El Banco Famoso Comanche Colonia Álvaro Ojo Lerma También queremos Dar el saludo Para la gente De Shonacatupé Que se cucharas Con dos aromas Y el PF Claro que sí Bueno pues A toda la gente Que nos ha estado Acompañando esta noche Queremos agradecer Bueno pues Semana a semana Nos hacen el favor De permitirnos Entrar a sus hogares Mil gracias No les queremos Decir adiós Sino hasta la próxima semana Dios me los bendiga Hoy Buenas noches Mil gracias Hasta la próxima Sonido Faraón Sonido Mixer Sonido Mixer Ok Ya estamos de regreso Con toda la banda Que nos sintoniza Con el último Temita de la noche Para todos los Raconeros Que nos acompañan Hoy Dicen Porque lo dijo Un culo Confirmó Vegeta Somos los mejores De la organización Del planeta De todos los Rúder Boys Para el burro Y el pecho Y su paco El famoso Comache Colonia Álvaro Obregón Lerma Bueno jóvenes Señores Vamos a Contener un Temita Sabroso Aléjate De mi Otra vez Del grupo Jaladas ¿Has pasado? Bueno Vamos a Con placer Para el DJ Tentón Que hoy Nos acompaña Para su Chiquita Alexandra Este Te invita A No Bueno Vamos a Con placer Para toda la banda Raconera Hoy en este Bonito programa Sonido Mixer Sonido Mixer Vamos a echarle sabor Aléjate de mi Si señor Hoy en la Arrajona Puebla Dice 4 por 8 40 Vengo a buscar El terrible Afuera de tu casa No tienes Ni llamadas El único monstruo De Nueva York Que pasa Si sales con otro Saludos para Paz Yo entiendo El rifado Siempre con quien Duele Que tu me estés mintiendo Para el chupo Y si a ti se presta Te inhalas Tu mirada Casuelitas Hoy Dímelo de 1, 2 y 3 Para Andrea Iñaki Si tu ya no eres feliz Su saludos hasta Santa María California Ya no me hagas sufrir Inalcanzables Escatos locos Si tu ya no eres SBC Hoy Aléjate de mi Será mejor Para el chiquillo Que por unos pesos Puro Mixer Cártelo Hoy Aléjate de mi Chiquita mamá Si señor Mexicolombia Que se aleje de mi El tiburón Si se para el chico Por unos pesos Puro Mixer Eso si es cumbia Vamos a bailar Con sonido Mixer Hoy Si sales con otro Dilo de una vez Yo entiendo Saludos para Isma Y su pequeña Laura Este es mi bien Inalcanzables Escatos locos La SBO Presente con sonido Esto me parte el alma Levanta ya la caja Para Juan Roberto Que lo aman Si tú Si tú Es feliz Fabroso Aléjate de mi Ya no me hagas sufrir Ahí está para Altair Y su amor Ceci Si tú Es dos pequeñitos Este es mi bien Juanito Aléjate de mi Concientos Será mejor así Para la familia Y tú ya no eres feliz De John Hacatepec de mi Ya presente Y ya no me hagas sufrir Sonido Mixer Saludos para el sonido Feliz De Orna Aléjate de mi Para la novia Char mine Si tú mejor así Rodríguez Romo Hasta Durango Aléjate de mi Sabroso . Miser ¿Qué dice? Colombia Tres, dos, uno Yo digo Uno, dos, tres Como el Pollo En Nene El join En Jenny Ningún Hoy y siempre con sonido Sonido Mixer Para Orlando Su esposa Angélica Con el grito de guerra Mixer, 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 Mixer Hoy Que tú no estés muy bien Para Lettys Sonideras Siempre con sonido Eso me parece la alma de montaña Me puede complacer Con una rola de Ray Mix Desde Sochiú Ya no eres feliz Ya nos vamos El último temita Una disculpota Pero el próximo jueves Sabroso Ya no eres feliz Saludos para mi papá Fugo Que ya se encuentra en su trabajo En parte de su chamaco El que era Organización de mi Con dos fiches Hoy y siempre Con el anturfo Aguilar Sonido Tú ya no eres feliz Saludos para Alejandro De paz Y no me hagas sufrir Hoy Si tú ya no eres Chaparro En Toluca Alejandro Para Richa San Pablito del Monte Mejor así Saludos para El club Todo el club Puerto Rico Poco yo acá Y hoy Aléjate de mí Saludos Los cobros de Salgorra Ahí está para el Cucheras Y los Los cuajos de Chonata O nos acompaña Nos vemos el domingo Para los muertos de Zaragoza Para el Chiquis Si más hermosa Otro Dilo De Adelis Yo entiendo De parte de DJ Pollo Mix ¿Sabes cuánto? Que le dice que la quiere un mundo Tú me estés Mucho, mucho Amor Sabroso Saludos para la familia Parrientos Dímelo de frente aquí Si tú ya no eres Si tú ya no eres Todos los parientes locos De Següero San Pablo del Monte Ya no me hagas sufrir Para zombies sabrosos Bracotepec Si tú ya no eres Para el Bolanicho Tequila Chuchi Aléjate de mí Caminete Toda la banda Ahora sí Saludos para Tony Macho Maizo Pino Aléjate de Puerto Rico Y Pugui Hoy Ya se va de vida sabroso Toda la banda que nos acompañó Si tú ya no eres Todos los raconeros Si Cumbia Para la familia Arenas Si Hasta Santa María Que no me hagas sufrir Santanita De la Bella Santaneros Si tú ya no eres Bacarito el perro pelón Es el güey De mi El burrín El burrín Será mejor así Tocha la banda Hoy con quien Pero aléjate de mí Para los niños Caney Desde Toluquita la Bella Para el famoso Chiras Para Lurita Toda la banda que nos acompañó Hoy en este bonito programa Bueno jóvenes señores Dios nos los bendiga Nos vemos el próximo jueves Para toda la banda raconera A la misma hora En el mismo canal De 10 a 11 Sonido Mixer Los hermanos Amaro Nos vemos el próximo jueves Sonido Mixer Sonido Mixer Sonido Mixer Sonido Mixer Sonido Mixer